Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos, reáname de amor Llena mis sentidos de ti Tu boca pequeña, dentro de la mía Dame un beso sin fin Quítame el aliento, tanto amarme amada No me dejes pensar Ya fuera de mi pecho, este amor que aún le temo Grítame, suéjame, mírame Este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Me hace sentir que no es la única mujer Por las sueñas de mi mente y de mi alma Arrágala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Más de olvidarla Me da el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Más de olvidarla con tu amor Más de olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Pa' que me refugieras en ti Con tu boca pequeña, dentro de la mía Grítame, suéjame, mírame, 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 de esta pesadilla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla No es sentir que no es la única mujer Por las sueñas de mi mente y de mi alma Arrágala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Más de olvidarla con tu amor Más de olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame, a creer de nuevo en el amor Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien dichoso Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor Que yo siento que sabes valorar Que es amor verdadero Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor No es de olvidarla por favor, con tu amor No es de olvidarla por favor, con tu amor Y con tus actos, venda de mi licencia de aquella mujer No es de olvidarla por favor, con tu amor No es de olvidarla por favor, con tu amor No es de olvidarla por favor, venda de mi licencia de aquella mujer No es de olvidarla por favor, con tu amor Amor, 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 yo nunca había sentido así el amor De esta manera no, de esta manera no, con tu amor No es de olvidarla por favor, con tu amor Un aplauso para el amor, que a mi ha llegado